¿Fuiste a buscar a tus papás, entiendo, en alguna ocasión y no los encontraste? Sí, hice una búsqueda a los 17 años, cuando estaba en Los Ángeles estudiando actuación. Me picó la curiosidad, ya no podía más de la curiosidad. Y hablé a la agencia donde me adoptaron y empecé como el proceso para entrar en contacto con mi madre biológica. Y era un proceso larguísimo. Entonces hice los primeros pasos hasta ver si había algún rastro o algo de que ella me había buscado o algo. Y me dijeron que no. Entonces que lo que seguía era otro proceso también largo, donde tenía que llenar todo un formulario y mandar ciertas, unas cartas y unas cosas que ellos iban a tratar de ponerse en contacto con ella. Entonces a mí ahí como que me cayó el 20 y dije, pues lo que ya me tocó es lo que me tocó. Si ella no me buscó durante todos estos años, yo creo que mejor ahí lo dejo. Y yo acepto lo que a mí me tocó vivir y trabajo con ello. Oye, por... El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.